Ha solicitado el uso de la palabra en el tiempo correspondiente a la bancada de renovación nacional el diputado representante de la región de Los Ríos, diputado Bernardo Berger, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en la discusión de este proyecto para el Plan Nacional de Carrera Docente no me queda otra cosa que no apoyarlo. No lo comparto, señor presidente, porque me hubiera gustado que esta discusión la hubiéramos hecho con tiempo, con inclusión hoy día se hacen gárgaras con la palabra inclusión, con todos los actores participando en el debate particularmente con quienes van a afectar este proyecto, que son los profesores de nuestro querido país. No obstante, lo más prudente hubiera sido, ante la cantidad de objeciones y reparos que el Ejecutivo hubiera retirado la iniciativa para poder revisarla, compartirla, discutirla participativamente y haberla mejorado en aquellos puntos que estoy seguro que son mejorables. En una actitud empecinada del gobierno, insiste en entregar este proyecto tal como lo ingresó desde el primer día sin cambiar un solo punto ni una coma. Eso es, derechamente, llevar este tema tan relevante para el país directamente al fracaso. Yo no quiero, señor presidente, que pase lo mismo que hoy día está sufriendo Chile, que tenemos un conjunto de compromisos, un conjunto de leyes nuevas en materia de educación, en materia tributaria. Estamos a puertas de otro proyecto en materia laboral, donde vamos suscribiendo acuerdos, pero a la hora de cumplir no tenemos las espaldas para materializarlas porque fueron mal calculadas. Ese es el caso del Plan Nacional Docente, un proyecto con una serie de dudas, una serie de preguntas sin resolver que no ataca el problema de fondo, que no dice ni una letra respecto al fortalecimiento desde la universidad a la carrera docente, que no se refiere al problema del retiro de los profesores del sistema, un proyecto que le roba la dignidad al profesor, un proyecto en el cual las cifras para financiarlo tampoco cuadran. En definitiva, un proyecto mal planteado y de espaldas a los profesores, por lo tanto, repito, yo no apoyaré esta iniciativa, ni menos como se está haciendo entre gallos y medianoche. Muchas gracias, señor presidente. Ha solicitado el uso de la palabra nuevamente la diputada representante de la región.